Salvo que sean celulares muy escasos en Perú que no se utilizan y tengas un cliente en particular y en ese caso puede funcionar, pero básicamente tus márgenes no son tan altos, ¿correcto? Por ejemplo, tampoco es que sean bajos, sino que no son tampoco tan altos, vamos a poner un caso Kempo es una empresa que tiene una empresa peruana, americana, que trae productos a pedido ¿Qué cosa hace Kempo? Hace importación simplificada, pero te hace todo el proceso Entonces en vez de que tú compres en páginas como Aliexpress, por ejemplo, llega la mercadería Serpos y tú mismo hagas el proceso de los trámites para deshonrar la mercadería Kempo lo que hace es, tú pagas por el producto, ellos lo compran, especialmente en Estados Unidos lo traen acá, hacen los trámites de desaduanaje y te entregas el producto O sea, hacen todo el servicio, digamos, ¿no? Entonces, no, como alieño no Y justamente voy a usar alieño como ejemplo Digamos, vayamos al... y se puede ganar plata también acá, se puede hacer arbitraje La arbitraje significa un mismo producto, mínimo riesgo, comprarlo barato y venderlo caro Por ejemplo, los iPhones, ¿no es cierto? Que todavía están en... Todavía no llegan a Perú, digamos, a las... ¿cómo se llaman? A las operadoras, como telefónico, claro Si ves acá... vamos a ver si lo podemos... Se ve mejor, ¿no? 603 dólares el producto Que es más o menos, este... Un poquito más caro de lo que te cuesta ya Unos 100 dólares, digamos, de lo que te cuesta ya Hay una ganancia, obviamente, para la empresa, ¿no? Se está ganando plata Te cobra el envío Hay un shipping acá, este... De 65 dólares No sé si lo ven, ¿se ve bien más o menos? Sí, ¿no? Un poquito 65 dólares Entonces, y te ponen impuestos 160.43 Entonces, vamos a hacer el cálculo A ver qué están haciendo Y dice así 603 603.45 Más el envío, son 65 Mi precio SIF Me sale 668.45 ¿Correcto? A eso Tengo que agregarle ¿Cuánto? No 4% Y ahí el 18% Y eso es escalonado O sea, es el 4% Se le suma 4% al precio Y se saca el 18% del total Con el 4% incluido O sea, no es 22% De hecho, la fórmula matemática Sería esta Tu precio SIF Multiplicado por 1.04 Y multiplicado por 1.18 ¿Te queda claro eso? Lo que hice ahí Ok Entonces, multiplico, ¿no? Por 1.04 Por 1.18 Y lo resto De 603 Ahorita se abre la puerta 603.45 Me sale 216 dólares Ahí sale 160 ¿Por qué sale menos? Es que posiblemente En realidad Ellos estén Trayéndole un precio menor Están haciendo unas jugaditas Por ahí Entonces Pero bueno Es un tema comercial Digamos Al fin de cuentas Al fin de cuentas Lo que Y aparte de esto Como es un celular Ellos también hacen el trámite En el Ministerio de Transporte y Educaciones Para que justamente puedas liberar el equipo Entonces te sale 828 O sea O 2.400 Soles ¿Correcto? Ahora Linio ¿Conoces Linio? Sí Linio es una empresa Posiblemente la más grande A nivel de De la región De e-commerce Pero ustedes le van a ganar a Linio Después del curso Y Linio Vende también De hecho Linio no vende En realidad Lo que hace Linio es Busca importadores Como ustedes Por ejemplo Que se asocian a Linio Y Linio Los Este Linio Los Vende Entre comillas Pero es Es un proveedor El que lo está haciendo Inclusive El que da la factura No es Linio Es Es el mismo proveedor Entonces Linio Al final se convierte En una suerte De broca De intermediario Entonces vamos a poner iPhone 6 De 16 Aquí está 2.784 ¿No es cierto? ¿Y cuánto nos salía acá? 2.400 Entonces Si quisieras hacer Entre comillas Un arbitraje O sea Compras acá Te esperas 3 semanas Lo que se demora En llegar a la mercadería Y lo vendes acá A 2.700 Claro Quitándole la comisión de Linio Pero igual El margen es pequeño 300 soles De repente puede ser más Si lo haces tú mismo De repente 500 600 Pero no es un margen Interesante Digamos Estamos hablando De cuánto De un 15% 20% De ganancia Entonces ¿Qué pasa? Entonces ¿Qué tenemos que hacer En este caso? De repente Yo digo Sigue la línea de celulares Si te gustan los celulares Sigue la línea de celulares Pero no necesariamente Los equipos Podemos trabajar En base a los accesorios O inclusive En los repuestos Se puede trabajar Hay varias maneras De evaluarlo Justamente Vamos a Hacer Hace unos meses Justamente a veces Con los problemas Que uno tiene Se generan oportunidades De negocio Se le malogró Familiar Un celular Un Galaxy S4 Y bueno Más que se malogró Se rompió la pantalla Entonces Actualmente Los celulares nuevos Están 1400 soles Más o menos 1400 1500 soles Cuando fui a hacer La reparación Me cobraban Por la pantalla Nomás 700 soles Más la reparación 80 800 Al final La gente decía Mejor me compro Un equipo nuevo Pues en realidad Es O sea Igual Me sale más a cuenta Arreglarlo Pero es casi Como comprar Un equipo nuevo Correcto Entonces Dije Y le pregunté A la persona Que arreglaba Y dime Tú Donde lo Consigues No Acá hay una señora Que trae Me provee A los Los equipos Las pantallas Y cuando te cobra Me cobra eso Me cobra 680 650 700 Dependiendo Y tú ¿Cuánto cobras? Yo cobro 50 soles Que es mi servicio De técnico Justamente De poner La pantalla ¿Qué pasaría Si yo te traigo La pantalla Y tú la pones Ah Te cobra el servicio ¿Cuánto? 50 soles ¿Y qué pasaría Si yo te traigo Te proveo pantallas? De repente A 600 soles ¿No aceptas? Ah claro Es más barato Entonces Buscando En internet Por ejemplo Encontramos Que estas pantallas Este Que son repuestos En realidad Cuestan En este caso 97 99 97 99 Estamos hablando De Por 2.9 De 284 soles Él Lo compraba A 650 De repente Se lo puedo vender Yo a 560 O a 500 Imaginemos Imaginemos que sea 500 Estoy ganando 56% No Menos más Si 500 74% O 80% Dependiendo Como lo negocio Entonces ¿Ves la diferencia De traer Un celular Y ganar 15% Y traer un repuesto Y ganar 80% Porque otra vez Estamos trabajando El tema De la De la diferenciación Buscando un producto Exclusivo Para un grupo Exclusivo Y Esa es justamente Cómo tenemos que Trabajar El tema El tema De comercio Yo no conozco El menudo El menudo Esa es igual Hay un caso En el que Tal vez Deba De dudar Traer En este caso Digamos De dar El mal A No lo sé Porque Hay productos En el que Simplemente No puedes Contrar Porque Tienen Los representantes No es No confundir Que no puedo Comprar Con no comprar O sea Vamos por partes Empresas Marcas Digamos De equipos De válvulas Lo que fuera Pueden hacer Convenios Con empresas Peruanas Para que sean Los Importadores Exclusivos Pero eso ¿Qué significa? Eso significa De que la fábrica Le vende Directamente ¿A quién? A esa empresa Y esa empresa Lo puede vender Acá Adelante por favor Lo puede vender A quien A quien Desee ¿Correcto? Pero Eso no significa De que esa empresa Esa fábrica Le venda A una empresa De trading local O sea En Estados Unidos O en China Y la vez Ella te vende A ti La única diferencia Es claro Está De que Este El que lo trae Como exclusivo Lo obtiene A un precio menor Y aparte También tiene El tema De las garantías ¿No? Pero ¿Qué va a pasar? Al tener el monopolio Lo va a vender caro Entonces Tú de repente Puedes Extraerlo Por otra vía Entonces No necesariamente Este No se puede hacer Y no necesariamente No es rentable O sea Hay que trabajar O sea ¿Cuál es el punto Del ejemplo? El punto del ejemplo Es de que Antes de importar Cualquier cosa Por importar Busquemos algo Que tenga Un buen margen De ganancia Número uno Dos De que tenga La menor cantidad De trámites De restricciones ¿Para qué? Para que inclusive Pueda traer uno Y aún así Poderlo vender Otra característica Que sean productos En los cuales Yo también Tenga que ubicar Un mercado Si voy a traer Esto de acá No lo voy a vender En mercado libre O sea Tengo que venderlo Directamente A quienes A los técnicos Que arreglan celulares Y previamente Tengo que hacer Una encuesta Y preguntarles Si es que Ese producto Les interesaría De hecho Lo que tengo que hacer En realidad Es traer una primera muestra Una primera muestra ¿Por qué? Porque Una cosa es lo que yo veo Y otra cosa es Como funciona Entonces Traer una muestra Y que mis clientes Que en este caso Son técnicos Lo prueben Vean si es que Realmente Es un buen producto Es un buen repuesto Y de acuerdo a eso Traerlo Entonces Hay varias cosas Que tengo que trabajar Previamente Es todo un tema De planeamiento Estratégico Finanzas Logística El tema de mercado De acuerdo a eso De acuerdo a eso Gracias.